¿Qué indicación principal que te dio el técnico antes de entrar, Ibao? Nada, igual, como nos dio a los tres que hemos entrado, que estemos muy concentrados y que apoyemos a la marca, y cuando toques, es jugar nada más. ¿Porque le dieron más rapidez al equipo arriba? Bueno, los que entramos, lo que tenemos que entrar es alzar el nivel del equipo que está jugando al inicio, y eso es lo que hacemos los que entramos. ¿Puede decir que es una preparatoria que nos hace? La verdad, no estoy bien, gracias, pero no estoy atento cuando juego, pues si te dicen que me tocó, pues fue bien, agradecerle nada a ustedes. ¿Te imaginaste esperar la jugada del gol a los pocos minutos de partido? Bueno, cuando se le dieron a Jóver, solo pensé en ir y a ver si me la daba para poder patear o buscar una mejor opción, y creo que la opción fue el Cholito. ¿Te partimos así, la calma es fundamental, así estén en los descuentos? Claro, sí, ahí como la frialdad, la hora de hacer las jugadas, y bueno, eso es lo que tuve en esa salida que tuve, uno contra uno, y allá al área, y verlo al Cholito, ahí, rápido. Estamos súper contentos, es un partido muy importante para tu carrera. La verdad que sí, en Nacional, donde dije allá, donde me dijeron, fue donde me lesioné, donde estoy en buen tiempo de para, y volver acá y dar ese pase, la verdad que muy contento. Gracias. 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 Gracias.